Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Jesús está dando la gracia al Padre porque las personas sencillas, las de corazón humilde, son las que saben entender los signos de la cercanía de Dios. Lo afirma Jesús por una parte dolorido y por otra parte lleno de alegría. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia esta convención? A Dios no le descubre los sabios y los poderosos porque están demasiado llenos de sí mismos, sino los débiles, los que tienen un corazón sin demasiadas complicaciones. Entre estas cosas que no entiende los sabios están, sobre todo, quién es Jesús y quién es el Padre. Pero la presencia de Jesús en nuestra historia sólo le alcanza a conocer los sencillos, aquellos a los que Dios se los revela. En el Evangelio podemos constatar continuamente este hecho. Cuando nació Jesús en Belén, le acogieron María y José, sus padres, una humilde pareja de jóvenes judíos. También los pastores, los magos de tierras lejanas y los ancianos Simeón y Ana, los sabios y entendidos, las autoridades civiles y religiosas, no lo recibieron. A lo largo de su vida se repite la escena. La gente del pueblo alaba a Dios porque comprende que Jesús sólo puede hacer lo que hace si viene de Dios. Mientras que los letrados y los fariseos buscan mil excusas para no creer en Jesús. La pregunta vale para nosotros. ¿Somos humildes, sencillos, conscientes de que necesitamos la salvación de Dios? ¿O más bien retorcido y pagado de nosotros mismos, sabios y entendidos, que no necesitamos preguntar porque lo sabemos todo, que no necesitamos pedir porque lo tenemos todo? ¿Cuántas veces la gente sencilla ha llegado a comprender con serenidad gozosa los planes de Dios y lo acepta en su vida, mientras que nosotros podemos perdernos en teologías y razonamientos? La oración de los sencillos es más entrañable y seguramente llega más al corazón de Dios que nuestros discursos eruditos de especialistas. Nos convendría a todos tener unos ojos de niño, un corazón más humilde, unos caminos menos retorcidos en nuestro trato con las personas y sobre todo con Dios. Y saberles agradecer a Dios y lo demás, tantos dones como nos hace, siguiendo el estilo de Jesús, el de María, su madre, que alabó a Dios porque había puesto los ojos en la humildad de su sierva. Por eso, mis queridos hermanos, el Evangelio, la palabra del Señor, nos interpela hoy. ¿Qué manera que nosotros acercamos, acogemos la palabra del Señor cuando tengamos ocasiones? Eso nos indica que debemos ser humilde y sencillos para conocer el misterio de Dios, el conocimiento de Dios. Por eso vamos a pedir a Santa María que nos ayude a tener un corazón humilde y sencillo para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. ¡Gracias!